buenos días cómo están me volteó el celular aquí porque me va a tocar grabar aquí yo sola para para hacerme mi té hoy me levanté quiero que sepan muy temprano a las 6 de la mañana pero hasta ahorita se me antojó mi bebida como ven no voy a hacer mi bebida para el día de hoy que es con mi té verde macha y ahorita voy a usar yo el de la presentación de a granel que les había mostrado el otro día que es así en polvo suelto y lo agarro en una cucharita y voy a usar esta frutita que es manguito mango miel y de verde y leche de tu preferencia ya saben ustedes verdad que me gusta helado mi té no me gusta caliente claro que obtienes más beneficios si te lo tomas caliente pero pues a mí la verdad no me gusta caliente en las cosas todo va helado así es que aquí en este dominguito quise yo compartirles cómo me preparo yo mi bebida no todo el tiempo me la preparo así algunas veces nada más a melo me preparo mi té nada más con pura agua para calmarme la sed sirve mucho para calmar calmarte la esa ansiedad que a veces no se acaba con tomando y tomando líquido el té verde este te quita esa ansiedad que te da de esa sed que no se calma ok también sirve para desinflamar para dar energía para para tu sistema inmunológico hay casi se me cae de este lo más importante que es ahorita no cuidar tu sistema proteger tu sistema inmunológico para para las enfermedades que que hay verdad es anticancerígeno también le voy a echar un chorrito de miel este té no tiene nada de azúcar no me gustan tampoco las cosas dulces soy muy muy chucky dirán ustedes pero ahora le voy a echar un poquito un chorrito de miel de miel a tu gusto va y este y lleva leche también a tu gusto no te voy a decir marcas porque es a tu gusto le voy a echar un poquito aquí de leche para que se pueda licuar el mango ok y que quede así como un tipo purecito porque me lo voy a hacer la bebida va a ser como como líquida no va a ser espesa pero está van a ver cuando la termine ok ahí está mi puré de mango ok déjenme traigo mi hielo vamos aquí a preparar el té déjenme ponerle hielo a mi vaso ok está ya pude haber licuado el té verde aquí con mi mango pero yo quiero que vean los colores y las combinaciones ok voy a preparar aquí también en otra parte mi té y también le voy a echar poquita leche voy a usar una sola cucharada una sola cucharada la puedes disolver nada más en 500 mililitros de agua o leche ok frío o caliente es que nada más voy a poner poquito para poder disolver eso todo lo puedes hacer junto como te dije pero como te digo yo quiero que vean ustedes los colores saben que voy a hacer me voy a comprar un broche así como de los que usan para disolver el té para que no quede grumos eso es lo que me hace falta como casi nunca lo preparo así pues no había pensado siempre lo vierte en mi botella y lo bato y ya queda bien disuelto pero aquí estoy viendo que que este que no se batalla para disolver este té que yo estoy usando es grado ceremonial 100% puro no tienen nada de azúcares ni nada es 100% natural bueno ya parece que ya está aquí ya todo lo tire les encargo voy a echar aquí mi puré para que vean para que vean déjenme acerco aquí el teléfono que bonito el puré este de de mango así que bonito los colores miren a poco no se antoja ahí está ahora le voy a vertir aquí mi té verde en marcha miren eso es lo que me gusta ver a mí cuando veo videos se me hace muy miren, miren, miren como se dice como se dice me gusta mucho no sé como explicarte cuando veo estos videos así wow, me encanta miren ya vieron los colores y ahora lo voy a terminar de llenar con mi leche de preferencia y ya está mi té verde en marcha que rico, ¿verdad? así es que saludcita aquí miren si te interesa comprar o distribuir este té mandame un mensaje al 602-486-0025 como les puse en la introducción del video de este era para decirles una noticia ustedes no saben para mis clientas frecuentes hice estas tarjetitas para este mes de noviembre si tú realizaste una compra desde el primero de noviembre yo aquí te tengo apuntada que es por ejemplo Yamiles García ya lleva dos compras por este mes de noviembre aquí ya la llevo aquí apuntada ahí no critiquen mis puntitos chicas ahí está dos compras excelente desayuno claro que sí Teo Rodríguez te invito a que lo pruebes te va a encantar mira María Vargas lleva dos compras Lilia una compra Silvia Herrera a todas ustedes las tengo aquí apuntadas se las estoy regalando esta tarjetita y las voy a dejar de regalar hasta el día 15 de diciembre si acompletas tú cinco compras como por ejemplo aquí María Vargas lleva dos compras le faltan tres compras para poderse ganar un regalito sorpresa ok entonces la compra vale no por las piezas que tú compres sino que cada compra yo te voy a apuntar aquí y hasta que completes las cinco compras te vas a ganar un regalito sorpresa como te digo hasta el 15 de diciembre tienes chance no les puse fecha de expiración así es que si tú ya vas a tener una tarjetita cuando yo te vea la próxima vez te la voy a dar la vas a poder canjear el día que tú quieras después de la quinta compra vas a recibir un regalito sorpresa así es que chicas a comprar a comprar marquenme yo voy a sus casas aquí tengo sus tarjetas listas pídanmela igual si quieren una muestra gratis del té cuando las vea recuerdenme yo les puedo dar un sobrecito nada más un sobrecito no dos no tres nada más uno nada más para que lo prueben tenemos diferentes sabores regular es el regular té verde macha el 100% puro que les acabo aquí de mostrar con el que yo hice aquí mi bebida rica que me voy a tomar ahorita y este con sabor limón riquísimo este tiene un poquito de endulzante entonces que pruebenlos anímense y les recuerdo otra vez cuando me vuelvan a ver díganme hey Gina me puedes regalar una muestra del té verde es totalmente gratis es para que tú lo pruebes y te animes igual también recuerden de sus tarjetitas y de sus compras yo aquí se las voy a estar apuntando se les voy a dar su tarjeta pero yo en una libreta aparte las tengo ya apuntadas y les tengo registradas sus compras así es que eso era todo chicas las dejo y pues saludcita otra vez con mi tecito que tengan un excelente domingo adiós ¡Gracias!